Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana! Bendito es el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana!